Noticias de Estados Unidos de América. Los afroamericanos se mostraron a favor del fallo de la Corte Suprema contra la discriminación positiva en las universidades. Así lo encontró una encuesta realizada por The Economist barra diagonal UGO, cuyos encuestados de color aprobaron lo decidido por los jueces en un 47%. La Corte Suprema de Justicia Scottus falló a finales de junio contra de la discriminación positiva. El máximo tribunal de los Estados Unidos resolvió que tanto la Universidad de Harvard como la Universidad de Carolina del Norte UNC no podrán seguir utilizando la raza para sus procesos de admisión. Si bien la decisión fue aplaudida en su mayoría por los republicanos y criticada en general por los demócratas, las encuestas posteriores demostraron que los ciudadanos recibieron positivamente el fallo y en particular los afroamericanos. Por ejemplo, el sondeo realizado por The Washington Post y CBS News encontró que más de 6 de cada 10 estadounidenses apoyaban la idea de prohibir el uso de la raza y el origen étnico a la hora de las admisiones universitarias. En la misma línea estuvieron los resultados de la encuesta de ABC News, cuyos encuestados aprobaron la decisión por un margen de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, la de The Economist You God encontró un dato más que llamativo, los afroamericanos están a favor del fallo de la Corte Suprema. En efecto, el 47% de los afroamericanos encuestados aseguró que no debe permitirse que se tenga en cuenta la raza del solicitante entre otros factores, lo que contrastó con el 36% que se mostró a favor y el 17% que todavía no tiene una opinión al respecto. Además, el sondeo halló que más afroamericanos estaban firmemente a favor del fallo de la Corte, contra el 26% que desaprobaba con la misma efusividad. El dato es coherente con las encuestas anteriores realizadas por The Post, que también mostraba al 47% en contra del uso de la raza y el origen étnico en las admisiones universitarias. Mis amigos, el fallo de la Corte en dos casos separados que llegaron a la misma conclusión. La mayoría conservadora integrada por John Roberts, Brad Kavanaugh, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Samuel Olito y Clarence Thomas, se mantuvo unida al dictaminar que la discriminación positiva en las universidades iba en contra de las protecciones de la decimocuarta enmienda. Los números finales fueron 6 a 3 en el caso de Carolina del Norte con Sonia Sotomayor, Elena Keegan y Ketanji Brown Jackson en la disidencia y 6 a 2 en el caso de Harvard, puesto que Jackson se recusó del caso debido a su reciente paso por la universidad. Aunque soy dolorosamente consciente de los estragos sociales y económicos que han sufrido mi raza y todos los que sufren discriminación, mantengo la esperanza perdurable de que este país esté a la altura de sus principios tan claramente enunciados en la Declaración de Independencia y en la Constitución de Estados Unidos, que todos los hombres son creados iguales, son ciudadanos iguales y deben recibir el mismo trato ante la ley, escribió el juez Clarence Thomas en su opinión, la cual leyó en Voz alta dentro del tribunal. Los individuos son la suma de sus experiencias, retos y logros únicos. Lo que importa no son las barreras a las que se enfrentan, sino como deciden afrontarlas. Y su raza no es la culpable de todo, bueno o malo, lo que les ocurre en la vida. Una visión del mundo contraria y miope, basada en el color de la piel de los individuos y que excluye totalmente sus elecciones personales, no es otra cosa que determinismo racias, sumó. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga y a los Estados Unidos de América.